Hola hermosas, hoy les voy a estar mostrando cómo ir de esto a esto y también les voy a estar mostrando cómo hacer uno más pequeño para su pequeño angelito. Si te gusta este video, please no te olvides de darle un like y de suscribirte y también de darle hit al botón de notificaciones. Muchas gracias y vamos a empezar. Lo que estaré utilizando estará en la cajita de descripción. Primero que quieres hacer es medir tu cintura y también medir la medida del maniquí. Si no tienes un maniquí, puedes seguir los pasos que estoy haciendo en el vestido para la bebé. Y luego quieres cortar la pieza de lazo del largo que te guste. Luego voy a doblar la tela en menos de la mitad porque quiero tener dos capas y la voy a empezar a poner con los pins en la falda. Voy a tratar de aplicar la tela en una forma en la que quede bien junta para que se vea mucho más full. Si no piensas doblar tu tela en la mitad, lo que tienes que hacer es aplicar las piezas más pequeñas primero y luego empezar a aplicar las más grandes. La tela que estoy usando mide 54 pulgadas de ancho por 25 yardas. Una vez que tengas toda la tela en la banda, lo que quieres hacer es ponerla hacia el piso y recortar el exceso. Para finalizar la tela con la banda, lo que quieres hacer es utilizar una máquina de coser o con hilo a mano. Yo lo voy a hacer a mano para que veas cómo hacerlo. Una vez que lo hayas cosido, vas a quitar el exceso de tela con la tijera. Una vez que hayas terminado de cortar el exceso de tela, vas a cortar una pista de brillantes para poner en la banda y yo voy a utilizar pegamento i6000 para ponerlo ahí. Cuando hayas terminado con esto, voy a tomar un encendedor y le voy a quemar las orillas al ribbon. Haz esto con precaución o con la supervisación de un adulto. Luego voy a empezar a poner los pétalos con la pítolita de silicona. Tenga cuidado cuando haga eso porque te puedes quemar. Y también le voy a empezar a poner las perlitas encima. Simplemente quieres poner tantas como te gusten. Yo puse muchísimo de esto. Luego voy a remover la pieza que hay en el hombro y voy a empezar a hacer las decoraciones para esto. Realmente voy a coserlo a mano porque si en dado caso me deseo hacer algo diferente con ese vestido en el futuro, así no se daña. ¡Suscríbete! 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 Este es el resultado final. Ahora vamos a movernos al vestido de la bebé. Para el vestido de la bebé voy a necesitar tomar las medidas de su cintura y le voy a agregar extra para poder hacer una pieza que se pueda amarrar en la parte de atrás. Luego lo voy a partir en la mitad y voy a hacer tres puntos, uno en el centro y los otros que básicamente suman la medida de su cintura. Y luego de que tenga esto voy a empezar a medir el tool. Básicamente tomé una yarda y decidí de qué largo lo iba a hacer, creo que lo hice como de 10 pulgadas y básicamente lo empiezas así a dividir y cortas el exceso. Lo primero que voy a hacer es aplicar el principio de la tela al primer punto y también voy a aplicar el final de la tela hacia el último punto y luego voy a poner el exceso que queda en el centro. Puedes aplicar tanta tela como quieras, luego de que haga esto voy a empezar a cortar el exceso de tela en la parte de abajo y luego lo voy a coser por mano. Una vez que lo haya cosido voy a cortar el exceso de la tela y luego voy a quemar las orillitas del ribbon para que no se desbarate. Voy a cortar una pieza de brillos para ponerla en la faldita y la voy a pegar con este pegamento y lo voy a presionar para que se seque bien. Y luego de esto voy a tomar los pétalos y voy a hacer una formesita de florecita. Quería hacerle algo un poquito más especial a ella y le voy a poner las decoraciones con unas perlitas aquí. Y luego voy a empezar a hacerle su blusita y lo que estoy haciendo es cortándole las mangas y poniéndole un poquito de lacitos con la pistolita de... Slicona. Y luego voy a tratar de hacerle como un pequeño collar en el cuello y esto lo voy a coser con hilo. Y una vez que tenga eso terminado le voy a poner una de las mismas flores que yo tenía para mí, pero la voy a coser en el frente. Y este será el resultado final. Espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte y darte un like si no lo has hecho. Que tenga buen día. Bye. Gracias. Gracias.